con quien fue la figura, uno de los mejores que entró y le cambió la cara al equipo, sin duda. Lo había hecho muy bien con Juventud Unida también y hoy lo consolidó al Saviolita Mauricio Fernández. ¿Cómo te va, Saviolita? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Contento acá en casa. Me imagino, ¿eh? Entraste fenómeno, ¿no? En realidad los cambios fueron muy buenos porque Español en el segundo tiempo justificó la victoria. Sí, sí, la verdad que entramos todo bien y por suerte pudimos hacer la diferencia. ¿Qué te pidió Gastón? ¿Qué te pidió Madoni para el equipo en tu ingreso en el segundo tiempo? No, pidió que juegue suelto, suelto un tipo de enganche, buscando a Stasio ahí atrás de los volantes de ellos. Mauricio, ¿cuánto sirve esta victoria para ustedes, teniendo en cuenta que empataron mucho en el campeonato y que es la segunda victoria que suman de a tres? Sí, es muy importante, muy importante emocionalmente también porque el equipo se merecía ya en varios partidos llevarse los tres puntos, pero entonces lo vemos por ese lado positivo de que nos sirve para levantar de nuevo. En los, de los tres goles, dos, sobre todo en el segundo tiempo, fueron asistencias tuyas. Ya has mostrado en San Martín de Bursaco que sos muy generoso, ¿no? Que te gusta la asistencia, ¿no? Te gusta desbordar para que el que viene más de frente pueda convertir. De hecho, en el primero te enviaste un centro, levantaste la cabeza, se vio, lo viste ahí, Banco, después le pegó fenómeno a Gonzalo. ¿Viste cómo le pegó? Sí, no, fue golazo. Terrible gol. Pero vos lo viste cuando levantaste la cabeza, viste que el centro era pasado. Sí, sí, lo vi, lo vi. Claro. Lo vi y dije, se la tiro que hace gol de volea ahí. Y cómo le pegó, ¿no? Tremendo. Hay que pegarle así, ¿no? Sí, no. Un gran tanque. Y ahora, en la del final del partido, también lo viste entrar a Fede González. Sí, sí, lo esperé a Fede y lo veía mejor posicionado para dársela. Terminaste muy cansado porque corriste un montón, ¿eh? Sí, sí, me cansé bastante, sí. Muy grande la cancha. Me tengo que acostumbrar. Seguro. Ahora, claro, porque en San Martín es otras dimensiones. Vos jugaste muchas veces, incluso de carrilero, ¿no? En San Martín jugaste muchas veces dando la mano por la banda. Sí, sí, claro. Como decía, jugué mucho tiempo por ahí y es mucho más chica la cancha. Se nota. Ahora me doy cuenta que español es gigante. Mauricio, ¿crees que es clave por tu vértigo, por tu velocidad, por tu explosión, que ingreses en los segundos tiempos para agarrar cansados a los rivales? Sí, no sé. Yo no lo veo de esa forma. A mí me gustaría entrar de titular, ¿no? Como a todos. Pero si es para bien el equipo, yo no tendría problema en entrar en el segundo tiempo. Pero yo me veo muy bien para estar de entrada. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Si bien es una posibilidad que puedas entrar en los segundos tiempos, cuando uno juega muy bien es como que pide pista, ¿no? Quieres jugar desde el minuto inicial. Y sí, todos queremos jugar de titular. Todos vamos todos los días, entrenamos, hacemos lo mejor para que, bueno, después podamos jugar en el once inicial, ¿no? Eso no te lo va a negar nadie. ¿Cómo está el grupo después de, más allá de la victoria, no? ¿Cómo llegaba a este partido? Porque si bien está invicto, viste que Español se armó para pelear arriba y los empates, si bien mereció más, es como que habían dejado un sabor medio, no te digo amargo, pero medio ambiguo. Sí, porque vos sabés que hiciste todo lo posible y que no lo ganaste porque no entró la pelota, ¿no? Te da un poco de bronca, pero después el grupo muy bien, muy unido, siempre con la mentalidad de ganar y que vamos a sacar esto adelante. ¿Crees que Español, Mauricio, merece tener más puntos de lo que tiene para estar más cerca del puntero, que es Berazetegui? Sí, sí, sí. Nos merecíamos más puntos. Y lo vamos a ir ganando ahora. Creo que este triunfo nos va a dar un empujón. Sabiolita, te pregunto, ¿qué tenía, Iván, esto recién empieza, no? Pero, ¿qué tenía San Martín? Vos fuiste parte del ascenso de San Martín. ¿Qué tenía San Martín y qué tiene este Español? ¿Ves que hay algunas coincidencias o son dos cosas totalmente distintas? Pensándolo bien, hay muchas cosas parecidas porque también San Martín venía de cambiar casi todo el plantel y se sumaron muchos jugadores buenos, se armó un buen grupo, que eso es fundamental. Y acá en Español lo veo igual. Lo sentís en el ambiente de vestuario, con los chicos, con toda la gente que es ahí, que todos vamos por el mismo objetivo. ¿Qué partido imaginás el martes, no? Una cancha más chiquita, quizás con un rival que va a meter más, ¿no? Hoy caí por los de Joguar. De hecho fue a buscarlo, ¿no? Y esto también les dio espacio, pero el martes quizás va a ser todo más reducido. Sí, si el martes va a ser un partido duro, hay que trabajarlo del minuto uno hasta el último. Esos partidos hay que correr y meter. Y después también jugar un poco, pero en esas canchas es más aguerrido que fútbol. ¿Es un plantel que tiene mucha hambre de ascenso, Mauri? ¿De lograr el objetivo? Sí, todo estamos mentalizados en lo mismo, ¿no? En ir por el ascenso. Es lo que apuntamos todo y vamos por eso. ¿Cómo estaba el campo de juego? ¿Lo vimos mejor, cada vez mejor? Vos que lo pisaste, que lo corriste, porque una cosa es verlo de arriba, pero está mejor, ¿no? ¿Está mejorando el traslado de la pelota? No, la verdad que 10 puntos la cancha. Muy bien. Para mi gusto faltaría cortarle un poco más el pasto, pero bueno, así está bien y mal. Claro, porque hay veces, como tiene un colchón la pelota, se puede frenar, ¿no? ¿Un poco? ¿Es eso? Sí, sí, es eso. Es verdad. Se frena por partes, se frena. Hay mucho pasto y se frena. Pero está muy bien la cancha. Eso también tienta, ¿no? El futbolista de una cancha esté bien en el ascenso, sobre todo la que es de español, ¿no? De español tiene que hacer la diferencia de local. Sí, sí, aparte del juego de nosotros, pelota al piso, así que nos conviene que la cancha esté linda siempre. Mauricio, hoy la gente en las redes sociales preguntaba tu estatura. ¿Cuánto medís? 1.55. 1.55. La pegué. Te dije 1.55, Gabriel. Acertaste, te llevás un vino. Ahí está. Yo por los gallegos 55. Claro. Que convive. Que convive, no, Mauricio. Vos ya tenés en la semana. Mañana, mañana. Mañana te ganaste. Te partilo, porque ganamos los dos. Ganamos los dos. Sí, pero vos te lo ganaste por mérito propio, porque la rompiste, Sabelita. Te felicitamos. Te preguntamos, es una obviedad, Sabelita. ¿Por qué, Sabelita? ¿Porque sos de minutos, por algún otro parecido? ¿O porque es de River? No, parece que no. No, un entrenador me dijo así por el jugador y quedó así ya. Me parece que... Quedó ahí. A ver, ¿el futbolista le gusta decir qué cuadro es? Vos me parece que sos de Boca, ¿no? O yo estoy equivocado. De Boca. De Boca. Me parece que sos de Boca. Me parece que sos de Boca. A morir, aparte. Y le dicen Sabelita. Claro. Mirá vos. Hablando de Primera División, te iniciaste en Banfield, ¿no? Eso también es bueno. A ver, técnicamente te iniciaste en una cantera que le da mucha bolilla a las inferiores. Sí, sí, tuve la suerte de estar ahí mucho tiempo y la verdad que es muy buen club. Muy buenos formadores. La verdad que enseño muy bien. Bueno, Mauricio, Sabelita, te agradecemos esta charla. La gente pedía gritos que charlemos contigo y, bueno, sabés que va conociendo a un jugador como en tu caso que le está dando satisfacciones, ¿no? A Español. Esto recién empieza y, bueno, hay que ir por este camino, Sabelita. Gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Un abrazo españolista, es lo mejor. Hasta mañana. Dale, abrazo. Ahí estaba la figura del partido, Mauricio Sabiolita Fernández, aquí en Furia Española.